en el sector izquierdo, después me cuentan ustedes los comentaristas cambio de frente de Chucky, espalda, se viene Antuna, el arquero no la agarró, la rechazó y lo encontró a su compañero recién ingresado va buscando la pelota, igualmente en ataque, la quiere Sánchez habilita Antuna por la derecha, se quiere venir a la raza, va para adentro la cambia al medio, pelota jugada a la posición de Chávez quiere escapar, le pegó de zurda, vuelve a rechazar el arquero la toma Chucky por la izquierda, atención, se viene Chucky rebote, desvío, córner, señoras y señores, córner, Ford entiende que la pasión es más fuerte cuando lo vivimos juntos hay córner para México, se viene, señoras y señores habrá tiro de esquina habrá tiro de esquina favorable a México pelota que va a caer contra el área atención el partido no tiene goles, México apura necesita ganar y por goles va el córner, va bien al centro, monte de taco y está, goooool Henry goooool 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 de México lo hizo Henry Martín, señoras y señores el córner a la de la izquierda apareció el taco, el desvío en el primer palo de monte y ahí, a boca y carro, remetiendo de zurda se fue tirando contra el arco Henry Martín para poner temprano en el momento justo que Argentina convertía contra Polonia la ilusión para los mexicanos comenzar ganando en el segundo tiempo en una aparición fugaz un raso por el medio fue Henry Martín para tocar la pelota que justo le vio en el primer palo de montes y de esta manera México comienza a soñar un poquito más señoras y señores México 1 Arabia Saudita 0 Henry lo hizo comenzado el segundo tiempo y ahora hay tiro libre recto al arco para Arabia Saudita en un contraataque en una réplica señoras y señores hay tiro libre pero lo importante que México para su gente está ganando 1-0 y ya voy Daniel a refrescar números acá hay tiro libre lo tendrá que hacer Alduzari recto al arco se mueven las posiciones en el grupo C la noche la empezó ganando Polonia en los números por ahora de Argentina y ya me contás de México señoras y señores se va a adelantar Salen Alduzari recto al arco México gana 1-0 la pelota larga de Montes se viene buscando el hueco quiere Henry falta lo agarra de atrás al Tambacchi tiro libre para Tarjeta tiro libre para Tarjeta marca el árbitro quiso escapar Henry otra vez en un duelo mano a mano al Tambacchi con infracción tiro libre tiene que aprovechar el envío en México es el momento que tiene el ojo puesto en la mira en 6 minutos del segundo tiempo la Argentina gana México gana segundo tiempo con novedades señoras y señores hay tiro libre por ahora van la Argentina y Polonia pero se acerca México se va a adelantar Chávez el tiro libre también recto al arco ojo con esta atención se va a adelantar Chávez le entró de zurda que gol que gol acaba de hacer que gol de México que gol colazo de Luis Chávez de tiro libre lo clavó en un ángulo cruzado el remate el arquero voló se estiró y nada pudo hacer contra el ángulo izquierdo un remate seco fuerte furibundo tenía que aprovechar el momento México se lo estaba llevando por delante Arabia está con la oreja puesta en el partido de Argentina es el momento para que México arrebatara de un saque nomás al seleccionado árabe apareció con una pelota detenida ahora para reventar el arco lo metió al arquero con pelota y todo y fue un zurdazo tremendo para poner las cosas a los 7 minutos del segundo tiempo aumentar el marcador el equipo del Tata Martino gana aumenta y gana y convierte el segundo México 2 Arabia Saudita 0 un golazo de Luis Chávez impresionante gol aquí en este estadio 2-0 el partido ya voy Chapila tomando la pelota a la mitad de la cancha gran pase de Pineda pero largo la va a sacar por el costado Charayli la pelota la van regalando pero sale por atrás buscando la salida al 26 la va rechazando la pelota a la mitad de la cancha se esfuerza Chávez con una pirueta en el aire la va tomando de cabeza Alganam la pelota sobre un costado quiere escapar contra Gallardo media vuelta la estaba buscando Feras al Bricán pelota al medio Trastavilla marcan con todo insiste buscando la salida Feras va quiere escapar no puede monte sigue Feras va contra el área se amaca buena de Alduzari coloca al centro adentro un rebote Alduzari de cabeza la desvía chocando por la pelota Opsay volvía para mí en Opsay salvo que la haya metido un mexicano señoras y señores habrá saque desde el arco buscando la pelota el que estaba caído estaba habilitando tal vez Catrilli no si Gallardo estaba caído y habilitaba va a sacar la pelota larga y para arriba el envío será de Montes de cabeza la pelota la está buscando de cabeza también complementa Kevin Álvarez buscando Funes Mori no puede la mete el 9 Feras pilota larga fuera por el fondo mal pase que metían por allí con Babri saque de arco que se hizo sacando la pelota Moreno Moreno para Gallardo quien se muestra por afuera nadie porque va a él se viene con la pelota Gallardo que mal pase hizo que regalo vaya momento para entregarla mal con la pelota encortada va Feras Feras contra Montes en el área se frena Feras toca atrás pilota para Alduzari otra vez para Feras Feras al medio va para Alduzari Alduzari va pared corta está el descuento está el descuento gol de Arabia gol de Arabia señoras y señores lo hizo Alduzari descuenta Arabia 2 a 1 México un error de Gallardo increíble de pase libre en la mitad de la cancha le permitió el contraataque Arabia hizo un gol fenomenal y Arabia ahora descontó y México tiene que hacer dos pero le quedan dos minutos un error enorme de Gallardo siempre estuvo para hacer el otro México y ahora le hicieron el primero los árabes señoras y señores con este resultado Chapela sigue siendo Argentina-Polonia sigue siendo Argentina-Polonia Mariano primero y segundo por el centro al área abajo un esmori lo chocó al arquero falta para mí correcto el juez tiro libre que se hizo pelota en movimiento que increíble lo que regaló Gallardo Chayo si quizá ya un poco presa del esfuerzo que ha hecho ya cansado pero si increíble ese hierro que fue bien capitalizado por el equipo árabe que si sacó fuerza de flaqueza pero México siempre siempre estuvo muy cerca de ese tercer gol Aguinaga fue una tristeza porque había hecho un gran partido en defensa estaban sólidos hablábamos de no regalar esa posibilidad al equipo de Arabia y termina por equivocarse Gallardo y después el gol señoras y señores balón para Funemori la va sacando para arriba Altan Batki la pilota la va queriendo por el costado izquierdo la busca Fera la busca Ecuador Babri lateral para México ya no tendrá tiempo el lateral que tiene que hacer Kevin Álvarez devolviendo la pelota Altan Batki la va levantando Abdul Hamid pelota adentro 2-1 México va buscando la pelota Opsay vuelve Fera Salbricán la saca Ochoa igualmente apurado la toma Chucky Opsay pero que siga dijo el juez se viene Chucky con la pelota le va quedando el balón atrás lo tocan de atrás tiro libre va a ver amarilla se fueron repartiendo las tarjetas ahora amonestado el número 19 Babri tiro libre un gol de México que implica Daniel nada que se clasifica Mariano ah se clasifica México con uno más sí señor ah bueno entonces va por otro 52 en la última a ver si va el milagro mete Chávez para Monte Monte la baja de cabeza puede ser el arquero falta 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 de Raúl falta de Raúl en el aire señoras y señores se acaba se acaba el partido va a terminar suena el silbato final del partido se terminó el mundial para México se terminó el mundial para Arabia México le ganó a Arabia 2 a 1 la verdad no se puede entender como México no pudo convertir más de dos goles porque créamelo del otro lado ha tenido todas las chances y más y además por supuesto la mano de goles que le dio la Argentina señoras y señores México eliminado Arabia eliminado la Argentina Polonia en ese orden son los clasificados México ganó pero perdió la chance de seguir en el mundial en Ford